Música Amigos buenos días, oigan ya por aquí en el vlog más número 11 Y hoy si es el vlog más número 11, déjenme confesarme Me voy a sentar de hecho un ratito porque ya tienen tiempo que no platicamos No echamos chisme Oigan, que creen Me confieso con ustedes que el día de ayer no les grabé video amigos No les grabé porque me tocó trabajar Aparte estuvo lloviendo todo el día Todo el día, hizo bastantísimo frío Cuando yo llegué aquí a la casa, pues ya llegué cansada Y la verdad ya no tuve ganas de grabarles Y pues hoy es día 11 Así que pues no estoy mal, como quiera Hoy si es el vlog más número 11 Porque ya ven que yo les había comentado que comenzamos un día antes del mes Así que fue cuando comenzamos el 30, creo que el 30 de noviembre Porque no llega el 31, verdad, creo que fue el 30 de noviembre Y ya el otro día pues es primero de diciembre Y este, pues nos adelantamos un día Pero bueno, pues ya nos emparejamos porque el día de ayer sí, la verdad les fallé Ay no amigos, es que de verdad llegué bien cansada Y luego pues como les digo, estuvo lloviendo Así que bueno, como quiera ya aquí estamos Hoy es el vlog más número 11 Hoy sí es 11 de diciembre Por aquí anda Toby Dando lata Míralo como tiembla ¿Por qué te pones así? ¿Por qué estás nervioso? ¿Eh? Cuando está nervioso así tiembla No sé si sea normal ¿Por qué tiembla usted? ¿Por qué tiembla? ¿Por qué tiembla? Pero bueno amigos, pues ya este, fui a dejar a Naomi ahí a la parada Yo ya vengo llegando aquí a la casa Y pues voy a levantar mi cocina porque la dejé toda un paso, miren Pero yo creo que voy a desayunar primero porque yo ni he desayunado Nada más me dejé preparado mi batido Así que voy a comer Ahí está Ah no, este es el de Dayana El mío es este Lo que pasa es que Dayana también descansó el día de hoy Y está durmiendo todavía Pero ya le dejé preparado su batido para que ya no vuelvamos a ensuciar trastes Porque ya quiero levantar la cocina Y como pues todavía no se ha levantado Pues al ratito otra vez va a ser el gorote Digo no, ya una vez se lo preparo Pero bueno, pues el día de hoy tengo el plan de irme a cortar Mi cabello, amigos Quiero cortarme el cabello ya Porque ya tiene que Casi, pues desde cuando me lo corté Fue en las vacaciones, ¿verdad? Fue en, no sé si junio o julio Agosto o diciembre Ya como 5 o 6 meses que me lo corté Entonces digo, no, ya me lo voy a ir a cortar Y pues hoy quiero hacerme un corte como en capas No sé si me vaya a quedar porque como no lo tengo tan largo Cuando me lo he cortado en capas es porque lo he tenido largo Y me gusta como se ve Pero ahorita lo tengo corto Así que no sé si me vaya a quedar Porque a veces le pienso, amigos Lo que pasa es que como mi cara es súper redonda No cualquier corte de cabello me queda De hecho, varias de ustedes me han dado varias opiniones Pero no me quedan esos cortes, amigos Por mi, por, bueno La forma de mi cara Y pues tengo que ver eso también Antes de que se me vaya a olvidar Les voy a enseñar los diferentes tipos de chiles que tengo Porque varias de ustedes me han estado preguntando Que cuál es el chile poblano Que cuál es el chile jalapeño Y ya se los enseñé, me parece que en unos videos pasados Pero pues como llegan amiguitas nuevas Me siguen preguntando Así que bueno, pues aquí tenemos el chile poblano Yo no sé si este se llame diferente Yo nada más lo conozco así como chile poblano Y es el grandote, el que usan para rellenar Yo no hago chiles rellenos con este Yo los hago con el jalapeño Ya ven que ya les he dado la receta Y estos son los que yo utilizo para hacer chiles rellenos De hecho, este es uno de los más picosos Pero este me imagino que no pica mucho Porque miren, está liso Porque por ahí cuentan que los que pican mucho Son los que están rayaditos Los que tienen como unas rayitas así más o menos se ven Miren, pero hasta acá Y pues por supuesto los maduros Pero este pues no sé No sé si vaya a picar Este es el chile serrano Este no sé por qué salió tan pequeñito Pero normalmente los chiles serranos son un poquito más largos Y son estos flaquitos Miren Y por acá tenemos el famoso habanero Este es uno también de los más picosos Este chilito no sé por qué lo tenía yo ahí Hace tiempo atrás me acuerdo que compré Para hacerlo me parece que en vinagre Y yo creo que este se quedó porque no lo miré Y ahorita buscando los chiles pues ahí salió Pero bueno, pues este es el chile habanero Y por acá tengo los chiles secos ¿Por qué secos? Porque pues ya están secos, miren Pero bueno, pues aquí tengo chile ancho Y este no sé si sea el poblano Ahí desmiéntanme si ustedes saben Porque yo la verdad no sé Pero este también es un chile grande, miren Y este ya se me está terminando Nada más tengo dos ¿Cómo les dije? Chile ancho Es el chile ancho Por acá tenemos el chile pasilla Este también es uno delgadito largo No sé cuál de los chiles verdes sea este Pero bueno, pues no lo abrí Porque está cerrada la bolsa Y no me gusta abrirlo Porque ya una vez que los abro Pues tengo que usarlo Porque si no se ponen secos Miren, miren Después ya no sirven Y esto todavía está blandito Bueno, por acá está el chile guajillo Este lo utilizo mucho yo en mis comidas Este es larguito también Pero es muy diferente Si ustedes se dan cuenta Hasta el color es diferente ¿Ven? No son iguales Chile ancho Pasilla Guajillo Y este es el famoso piquín o chiltepín El más chiquitito de todos Este chiquito pero picoso Pica bastante, amigos Bastante Este tengo bastante todavía Miren Me trajo mi mamá y mi papá Más o menos como por acá Y ya le hemos bajado un buen tanto, miren Y por acá tenemos el famoso chile chipotle O chile morita Varias de ustedes me dijeron que no es el mismo Yo siento que es igual Cuando no encuentro chipotle Compro morita Y siento que sabe igual Y pues se parecen bastante Pero bueno Este es el chipotle Este también es más pequeñito Y también pues está seco Pero pues son todos los chiles que tengo ahorita No les puedo enseñar más Porque de hecho hay más variedad de chiles Pero yo ahorita tengo nada más estos Así que bueno Pues espero que les haya ayudado Más que nada me preguntaron por este El chile poblano Que de hecho miren Aquí ya tengo jalapeños ya hervidos Y ahorita los estoy dejando que se escurran Que se enfrían Porque al ratito voy a venir a hacer unos chiles rellenos El día de hoy voy de copiloto Dayana es la que va a manejar Buenos días Buenos días ¿No habías saludado? Ya sé Andaba apurada Se puso a lavar el baño Y bueno pues ahorita vamos a ir a donde? A la peluquería Peluquería Sí Y al salón de belleza Ya llegamos aquí a la peluquería A ver si me atienden amigos Porque no sé a qué cita Que a lo mejor sí Porque no hay mucha gente Bueno no hay carros Espero que no haya mucha gente Ahí ¡Suscríbete al canal! 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 Dice, vemos una película, Paleo. Está bien. Ella la escogió. No la escogí yo y se durmió. Pero es que también la película que escogió arrulla. No, eso fue una... Claro que arrullaba. Yo la escuchaba así entre lejos y digo, ay, qué rico. Guay, está bonita. Guay, sí está bonita. Está bonita, pero cuando uno se siente así como con sueño, como que te duerme. Como que no aguantas. ¿Esto estaba cansado? Yo también. Y fíjate que el cuerpo te lo pide. Te sientes un poquito mal o te quieres, por así un resfriado que va a entrar. Te da eso. Te duermes y como que te aliviana. Sí. Te repones. Que de hecho yo hace años como que es ya una costumbre mía de que yo tengo que dormir. Bueno, no dormir completamente. Dormitar. Echarse un coyotito. Un coyotito. Así como de unos 5 o 10 minutos siquiera acostarme, descansar mi cuerpo y como que cargo pilas. Pero ya tiene tiempo que no la había hecho. No sé si te diste cuenta. No, no. Ya tiene tiempo que no lo había hecho. No, no me daba por acostarme ni por dormir en el día. Pero hoy sí. Hoy sí no aguanté. Y ahorita pues ya me siento así como que... Volviste a no ser. Volví a cargar pilas. Ya me hacía falta. Como que mi cuerpo me lo está pidiendo. Y me siento mormada. O no sé si me escucho. ¿Me escucho? Hace ratito. O sea, ahorita no. Ahorita menos cuando. Hace rato antes de dormirte te escuchaba. Me sentía más. Pero bueno, pues ahorita vamos en camino a recoger a Naomi. De hecho, hoy le tocaba salir temprano de la escuela. Pero como tuvieron un juego ahí en el equipo de básquetbol de su escuela, quiso quedarse a apoyarlo. Así que pues me pidió permiso de quedarse al partido y que nosotros la fuéramos a recoger. De hecho, me dijo que nos iba a llamar cuando estuviera medio juego para que nosotros llegáramos más o menos a tiempo por ella. Y sí, ahorita nos llamó. Ya nos llamó y es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a recogerla a tiempo. Porque como Dayana lavó ropa, aprovechó y me puso la mía también. Y pues es lo que estaba haciendo ahorita. Doblando ropa y ya terminando de doblarla, pum, que llama. A tiempo todo, ¿verdad? Hola. Ya la recogimos. Nos venía contando cómo le fue en el partido. Bueno, cómo le fue al equipo. Y venía emocionada Naomi porque dice que jugaron contra un equipo de Australia. Ajá. Y pues perdieron. Perdieron los de aquí. Yo empecé a decir, Australia, Australia. Ahora ya se hizo de amigos de los muchachos de Australia y viene emocionada porque dice que están bien grandes, bien altos. Más o menos, ¿por dónde le llegabas? Yo soy 5'13, ellos eran 6. Wow. 6 menos rima. Eran gigantes, entonces. El chiquillo, 14, 13 años. El chiquillo, 15, por ahí. No, hombre, no, que las muchachas andaban emocionadas con los muchachos bien grandotes. Y ahí están unos guapos. Dice mi esposo, ¿y le pediste ese número, hija? Ándale al cahuete, que fuera cierto. No, porque eso mi amigo le pidió un número o algo o nada. Que hubiera sido cierto. El año que viene. No, ya se te fue la oportunidad. Fue cada año. Tenía que ser hoy, hija. Sí, la regalé. Hoy o nunca. Es cierto. Es cierto. Ahora o nunca. Pasamos por unos cafés. ¿Puedo hacer un café? Uh-huh. Ok. Gracias. Gracias. Ten, hija. Ese es tuyo. Ah, ¿este es el mío? Sí, el de no mi dinero. Y Dayana no quiso café. Porque dice que va a llegar a hacer ejercicio. Así que dice, no quiero café. No, café es para mí. Y yo sí porque le digo a mi esposo que ahorita pues voy a llegar a trabajar. Y quiero, pues quiero este, cargar bien las pilas. ¿Está caliente? Ten cuidado, yo me lo me espero. ¿Sí? Muy, muy caliente que está. No, ¿verdad? Con canelita. Canelita. Tiene canelita. El toquecito de canelita. Ay, sí, está bien caliente. De hecho, estamos enfrente de la competencia, miren. Y estamos. Vamos para allá, vamos para acá. Vamos para allá, vamos para acá. Nos venimos para acá. Más barato. Están igual de ricos. Están igual de ricos. Nos siento. Sigue haciendo café. Vámonos ya a casita, amigos. Porque, ay, ya es bien. Bueno, no es tan tarde, pero. Está oscuro y está frío. Y quiero llegarme a bañarme. Me quiero bañar, ponerme a editar un ratito. ¿Qué crees? Hoy no me voy a bañar. Ay, cochino. No es cierto, sí, sí voy a bañar. Tienes que, si no, no duermes conmigo. Con Toby, fuera con Toby. Te vas con Toby. Tienes que, si no, no. Tienes que, si no, no. Adiós. No, no, no. Ya. Lo estés. En advisors. Tienes que, si no, no. Co-jo. Lo estés. Lo estés. Ho. Gracias por ver el video.